La vida es algo difícil. Voy a hablar de nuestro amigo NC Joe. La vida es un poco difícil porque se ha hecho viral. Se ha hecho viral. Nuestro hermano y amigo y colega, porque ya yo soy de movimiento, yo canto. Y viene Kili Lin rompiendo ahora. Y partió trágicamente, como todo el mundo sabe, nuestro hermano y amigo NC Joe, un talento urbano, un artista. Ahí está, porque la persona es tan errada. Hay arte que no se pega, que usted no trasciende, pero es un arte. Y todo el que hace un arte, es un arte. Bien, artista, ¿verdad? Se ha hecho viral totalmente en todas las plataformas digitales, a nivel nacional e internacional. El joven NC Joe y la situación en cual fue abatido a tiro por un grupo de desarmados. Que la gente aquí, un pollo vale más que una persona. Porque antes, me acuerdo yo, chiquito, matan a fulano. Eso era... Y ya eso era lo último. La gente ni salía. Matan uno en un mes. Este joven, luchador incansable de la música urbana. Todo el tiempo, mil años, la música urbana. No recibió el apoyo que se merecía. Estoy hablando de un fador que hacía una canción diario. No es uno que yo haga una canción, pues, obvio, me llega una idea y la quiero grabar. A ver si salgo de la malaria. Pero no, en si yo vivía metido en el estudio de dosis, ahí en la Castellana, donde murió también. 24 horas en el estudio y ahí mismo murió. Es decir, muchas personas la veo mostrando su apoyo ahora que ya él falleció. Ahora es fácil. Ahora es fácil. No estoy criticando. Eso no es malo. Pero él tocó muchas puertas cuando la abrieron. Y trató de hacerlo bien en cuanto a música se refiere. Trascendiendo, subiendo la plataforma. Plataforma, juntaba dinero para su trabajo como delivery. Para poner su música en plataformas importantes, como el Movimiento Paralelo. Como la página de Alofoque Music, que ahí era que él subía todo su contenido. Siempre se empeñaba en salir adelante cuando grababa un tema. Cuando hice el tema de Sigma Carilla, que fue un coro que se llamó aquí, ¿te acuerdas, Liz? Que se llamó aquí en el canal. Cuando presentamos un grupo de personas de Sigma Carilla. Entonces la gente le gustó. Me dicen televidentes, pero tienes que grabarlo porque se escuchó bien. Yo fui donde Dózil, junto a Luisito, el padre del dúo Jason y Luis, que tienen un estudio. Y en la madrugada estábamos dos y el padre, él y yo. Y yo en la para. Y peluche. Y se le veía la emoción y me decía, devuélvete a esto. Una persona viviendo cada segundo en música. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas aquí en San Francisco y el país. Que tú tienes que joderte o que te jodan para ellos hablar de ti. Entonces, el movimiento serie 5-6, el Cibao, tiene que tomar esto como ejemplo. Deja esa tiradera que no, eso no da beneficio. Ahora, si hay una tiradera estratégica, claro, como lo hacen los artistas grandes. Hay un conflicto. No está sonando fulano, hay que tirarlo del puente de nube. ¿Usted entiende? Pero debemos coger cabeza. Usted es aspirante artista o que tiene algún talento en la música. Usted debe hacer las cosas bien. Porque cuando usted se muere, todo el mundo lo llora, todo el mundo lo apoya, mira viral. ¿Dónde él está? Está sorprendido porque hasta Telemundo. El Instín Diario. Muchas plataformas fuertes. Han puesto a nuestro hermano en Sillow. No se puede hacer leña del árbol caído, pero hemos hablado mucho aquí de la desunión que tiene el movimiento 56. Claro. Hemos hablado mucho aquí de que los que se sienten con más talento menosprecian al que siente que menos tiene o al que menos puede invertir en su carrera. Y eso no está bien. Deben darse apoyo unos con otros. Yo realmente desconocía el trabajo que hacía este joven y su carrera como tal. Pero es una lástima que se valoren a las personas luego que ya se mueren. Lo tenemos por costumbre. Sin embargo, es una práctica que deberíamos cambiar. Y sobre todo el movimiento 56, este género urbano y los intérpretes y artistas de aquí de San Francisco de Macorís deberían apoyarse unos con otros y no menospreciarse entre sí. Porque si se pega uno, pues entonces suena el movimiento de San Francisco. Suena San Francisco, suenan los talentos franco-macorizanos. Entonces, deberíamos acabar con esa práctica y apoyarnos unos con otros. Es lamentable la muerte de este joven. Y cabe destacar que en un video que vimos, prácticamente fue traicionado por una persona cercana de su mismo ambiente. Entonces, esto deja mucho que decir. Nadie lo tomó en cuenta cuando él hacía su música, cuando él hacía su video, que con mucho sacrificio. ¿Sacrificio? Es un sacrificio porque se invierte el dinero. Claro, porque la persona, aunque sean tus amigos, los que hacen videos, los que te graban, pero uno entiende que hay que buscarle su dinero. Aunque no sea, aunque le hagan un cariñito a uno, pero hacer un video, como mucho, que ella siempre le hacía su video a cada canción, era un sacrificio y nadie lo tomó en cuenta. Pero es un sacrificio enorme que la gente no se imagina. ¿Qué trabajaba él? ¿Delibre? Soy delibre, muchachos. Óyeme, es un sacrificio enorme para hacer sus trabajos, que grabar una canción, que es un video. Todo es sacrificio y es un dinero. Y es un dinero y deberíamos valorar y apoyar todo eso. A nosotros nos cuesta hasta darle un like en las redes a este tipo de artistas. Exactamente. Y eso, hay que, señores, tenemos que evaluarnos. ¿Cuánta miseria humana? ¿Por qué un like no te quita tiempo ni te quita dinero? Pero lo dan con los ojos. No, óyeme. Con los ojos, te ven, te siguen. Tú subes tu trabajo y hay mil gente siguiéndote y tú tienes diez likes. Sí. Eso es increíble lo de la gente. ¿Por qué somos así? Debieron tomar lo más en cuenta. En si yo, en si yo va a quedar en la memoria de todo el que lo conoció, porque era una persona leal. Yo no lo conocía, pero se veía una persona leal. Sí, una persona leal que si te, tú lo llamabas a las doce de la noche a la uno. Ven, en si yo, cómprame esto. Pero de una vez no hay problema y siempre con esa armonía y cantando. Siempre alegre, ¿no entiendes? En su ámbito de música. Qué pena. Y mira de qué manera, pendejamente, como dicen, partió hacia el más allá. Un saludo a nuestro hermano Génesis Ariel Méndez, que está viendo. Un saludo para mi jefe. Entonces tú, entonces tú pusiste el programa hoy Génesis. Porque yo vine. Porque vino Liz. Claro. Entonces yo me desgancio aquí solo. Entonces a mí no me, ahí no lo pone. Tú entiendes, eso es un problema. No, ni llaman tampoco. Y vamos a seguir en el tema. Yo sé que hay muchos muchachos que quisieran llamar y opinar. Ahí está el número 809725-0505. Otra cosa también, que es la delincuencia en San Francisco de Macorís. No, eso es tierra de nadie. Aquí anda la gente como chivo sin ley. Yo no entiendo. Está rompando. Tú viste el video. Las mujeres ni se inmutan, ni se impresionan como que es un perro que mataron. ¿Tú viste eso? Sí. Yo me soñó, yo quedé sorprendida realmente. Claro está. Usted ve que esas personas los matan. Un perro. Porque no, no. Porque si estamos aquí. Dios los libros. Voy a poner un ejemplo. Y vienen a matar a el flaco, que es el que manda en la calle. ¿Me entiendes? Como yo, si estoy viendo una gente ahí que le mete dos tiros. Al flaco, yo me voy a quedar así. Porque yo no puedo. Como si nada, como si nada. No, no, no. Ni se impresiona. No, no, es que el show, no, no. Es que hasta por los negros tienen que hacer algo. Porque es un amigo. ¿Me entiendes? No quedarme porque si ahora, si yo sé. A lo que voy. A lo que voy. Yo tengo la sangre fría. No, pero demasiado fría. Porque por más que tú sepas a lo que tú vayas. No, no, a mí lo que me da. En el caso de las féminas. Por más que tú sepas a lo que tú vayas. En el caso de las féminas. Una cosa que ni mutarse. Ni siquiera abrir los ojos. Wow. A mí. A mí me da rabia. Porque el chamaquito no era de nada. ¿Tú entiendes? Su música. ¿Tú sabes, Flaco? Que no era de nada. Y venía a matarlo. No, no, pagaba el sicario. Para usted venía a matarlo. Y ahí hay cuatro prófugos. Tres o cuatro, no sé. Porque hay una detenida. Entonces. Pero la que está detenida, ¿esa es la mala? ¿Por qué será su amiga? Lamentablemente. Su amiga. No hay amigos. Si yo me monto con usted en un carro. La vida del ser humano. Si yo veo una situación precaria. La vida del ser humano cuesta dos mentas. No, yo no sé dónde está nadie. No, yo no sé dónde está nadie. Móntese neto. Vamos a buscar Liz. No, yo no sé dónde vive. Porque yo estoy viendo la situación. Y ya, ahí pasó. Ahí no haga lo que usted quiera. Yo no sé. ¿Dónde que está? La vida del ser humano cuesta dos mentas cariños. Pero ahí habían dos cámaras. Que se va a hacer justicia por eso. ¿Entiendes? Se va a hacer justicia porque no fue un perro. Y no juegue que ella fue un deña. Porque ella se fue uno de los tígeles. Y después se lo mataron. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra. Si usted no sabe. En lo que va. A lo que va. Era mi amigo. Yo lo quiero mucho. Me lo mataron. Yo me quedo con él. Y mira la situación. Usted ve. Yo no me monto con los matadores. ¿Cómo? No, yo me mando. O comienzo a llamar gente. Ahora. Si esa situación me ha sido así. Que llaman gente. Se ponen locas. Hay otra cosa. Pero lamentablemente no fue así.